Un Bugatti de 3.5 millones, Chirrión. Nada más hay 20 en el mundo. ¿Y cómo que tú sabes tanto de carro? ¿Sabes qué va bonito? No, porque me llamo. Papi, chuli. Bab, buddy, baby. Yo dímelo, Bab. Yo le digo, Bab. Eh, dímelo, Bab. Bab, Bab. 1, 2, 3, 2, 1. Bienvenido, mi gente, a otra entrega más de Fluyendo Entre Panas. De nuevo, un tema muy interesante. Muy bueno. Venimos con un tema urbano. Tema urbano, mi gente. Vamos a hablar de, vamos a analizar el éxito del Alfa, señor. Ahí es. Y la Alfa. Sí. Una vaina ya que. El Alfa el jefe. El Alfa el jefe, ¿verdad? Una vaina que ya ha llegado más allá. Ya el Alfa cruzó. El Alfa mundial, el Alfa. Normal. Hay que darse. El primero y el único ahora mismo, ¿verdad? Sí, sí. Yo iba a decir que habla disparate ahora. Dice que los que no conocen al Alfa. ¿Tú sabes cuando uno habla de la gente del par? Sí. Ya el Alfa sabe que es. Todo el mundo sabe quién es el Alfa. Singapur y vainita. Bilbo. Esos temas. Sí, duro el Alfa. Señores, el Alfa. ¿Por qué ustedes creen que el Alfa ha tenido tanto S allá? A diferencia de los otros. De los otros altitos. De los otros altitos dominicanos que no han podido cruzar esa frontera, ¿verdad? A ese nivel no. Sí, porque vienen. No, caca, el lápiz. Que el nene. No, no, no. Dejan su cotorra. Yo soy el mayor, pero dejan su cotorra. Que el nene es el segundo. Mea internacional, ¿verdad? Sí. Pero no así. No está tan así. No llega a ese nivel del Alfa, ¿no? Es que no son tan constantes. ¿Por qué dónde está el nene metido? En una pasola lo vi yo en estos días. Oye, oye. Eso era en coro. Eso era en coro. Oye. En Bani viven en el Nene. Calibrando en una pasola. En Bani en Santiago. En Santiago. En Cienfuegos. Es lo que te digo. Claro que usted es un artista. Saque música. Dele ahí. Ta, 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 ta. Real, real. Si hizo un pan con salami, no le pare. Haga otra después más para adelante. Ey, ey. Cuidado. No, porque te quedo con una vainita. Claro. Sigue con una vainita. La realidad es que manda un fuego. Ey, entonces tú crees que... Un fueguillo. Claro, porque no. Él no deja de trabajar. Y no. Y también asomarse a los árboles que dan la verdadera sombra. Claro. Que son los boricuas. No, no. No nada más los boricuas. Porque tú me entiendes. Él trabaja en el sentido de que saca música. Ok, no se pegó. Vamos con otra. No se pegó. Vamos con otra. Vamos a hacer un featuring con fulano. Vamos a hacer un featuring con fulano. Vámonos con la manta. Que el diablo. Que esto, que el otro. O sea, es con quien sea para ver lo que va a salir. Que el fulano está en casa del diablo grabando un video. Vamos para allá. Vamos allá. No tiene miedo. Porque la gota de agua le hace un hoyo a la roca. Y compadreá también, güey. ¿Qué es lo que es mío? A los panas. Y ese Lamborghini. Venga, móntese. Móntese. Y una vez, frío, con todos los tigres. No, es que no podía bajar un artista RD. Que él no le dé la bienvenida. Estamos aquí. A la orden. Venga. Desinteresado. ¿Tú entiendes? Nomás por hacer coro. Con tu segunda. Porque un tigreo es un negociante. Claro. Pero ahí viene Noriel. Tranquilo. Noriel, mira, ahí está el Lamborghini. Y llena de gasolina. Y para las mujeres. La móvil, la móvil. Noriel. ¿Le paga a los locos? ¿Le paga a mujeres a Noriel? Eso dicen. Ay, con la fuente. Sí, dije que él le daba esto a los tigres. Cuando iba a esos tigres fuerte para allá, el alfa le abría la puerta con lo de esto. Y pagaba el todo. Pero está bien. No, no, tigres. Ni a los por este tipo de uno conmigo. Y nos conocí hoy. Claro, no te tranquilo, papi. Mañana vamos a grabar y a romper la tarima. ¿A qué? A romper la tarima. Se grababa un paro y se enfriaba con los tigres normal. No, porque ya lo había hecho. Aquí se hace lo que yo diga. No, ese es John Zeta. ¿Él de los coños Zeta primero? John Zeta y... No te voy a mentir, cabrón. Yo creo que tal vez fue Mickey Woo. Yo creo que fue... Para mí fue Noriel, Mickey Woo, John Zeta. Ese es de los... Igual que él, contemporáneo, son jóvenes. No, no, y no es que él no es un grupo malo, es un grupo bueno. No, sí, sí. Y el más boni no estaba pegado cuando él grabó con más boni. Coño, pero es verdad. De Macaque y Kikogu fue el primero con más boni. Sí, primero. Es verdad, es verdad. Coño. No te escuches, me dice. Esa fue la primera. Es verdad, Julie. Se la doy ahí, es verdad. Fue de Macaque y Kikogu. Badoni no estaba ni pegado. Entonces, sin embargo, vino Bad Bunny y le tiró a uno que... ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Para grabar, según dijeron. ¿Eh? La fuente, la fuente. Y él lo quiso grabar con Bad Bunny. ¿Cómo va a hacer? El rímite, ¿qué es lo que? ¿Cómo va a hacer? Santiago Matías lo dijo en un video. Es verdad. Santiago Matías lo dijo en un video. ¿Seki no quiso? Se dijo que lo que. Y que Seeki le preguntó a una gente que jugaba pelota, que eran pana. Ajá. Dijo, no hagas ese rímite para que tú te quedes con tu disco tú solo porque el disco es mundial, qué sé o qué. Y rechazó a Bad Bunny para hacer rímite y dice que lo que con que lo que. Diablo, ¿qué? Normal. Se trajo un cable. Y según dijo otra gente, que él le tiró el mayor para grabar, porque en ese tiempo el mayor y el alfa estaban a nivel. Y el mayor le dijo, tranquilo, yo no grabo ahora porque él acaba de grabar con el alfa. Yo grabo después con él. Ajá. Y Bad Bunny hizo así para la luna y ahora. Ah. Hasta el sol nejo. Espérate, espérate. ¿Cómo así? ¿Qué le dijo? Cuando Bad Bunny bajó a Santo Domingo, según dicen las fuentes. Las fuentes. Él dijo, yo voy a grabar con el alfa, pero como el mayor le otro pilar y estaban como en tiradera, déjame grabar con el mayor para no irme neutro de lado a lado. Claro. Y el mayor le dijo, dije, no, grabo con el alfa ahora. Déjame esperar después un tiempo y después yo grabo contigo para que no digan que yo hice lo mismo que hizo el alfa. Grabo contigo y llevo a grabar también. Lo mismo que siempre se ha dicho. El orgullo del mayor lo dejó abajo. De mucho altita, vamos a decirlo así. No, no, pero el mayor con el alfa siempre esa pequeña y ese orgullo de que no, si el alfa hizo eso, yo no lo voy a hacer. Es que el manejo, el manejo porque lo grabamos y yo no lo suelto hasta que me dé mi cara. Normal. Yo lo aseguro, pero como vas a poner un loquito, todavía, tú sabes que no estás muy pegado. Yabro. Eso es loquito. Compró una vaina de tres millones, un queso. Yabro. Un Bugatti de tres puntos cinco millones, chirión. Nada más hay 20 en el mundo. ¿Y cómo es que tú sabes tanto de carros? ¿Sabes que va a poner? No, porque me llamó papi, churi. Bab, baby, baby. Yo dímelo, bab. Yo le digo, bab. Eh, dímelo, bab. Bab, bab. Dímelo, bab. Estoy aquí, ¿qué caro tú me aconsejas, papi? Yo, diablo, hay un Bugatti que está cabrón. Tranquilo, mi hermano es que hablar y me cerró. Es el intro, es el intro. Tranquilo, mío, bab. Oye, ¿entonces son mis vainas? Como panas. Cómpratelo con los llaves. Y nos manda a pedir, pero no me han llegado. Ay, 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 ay. ¿Cómo me los mando y me los roban? Ey, ey, la gente de envío me están robando los paquetes. Ey, pero según dice Tempo, no sé si es verdad. ¿Quién? Dice la lambonería. ¿Pero quién? Tempo. ¿Está preso? No. Tempo no está preso. Está suelto, Tempo. ¡Suelto! ¿Y de cuándo? Está muerto. Ey, está duro el tema. No me gustó que le tiro a la alfa, pero está duro, loco. Estaba en el incorregible, estaba en el bílbol, también cantaba. No, eso fue un holograma, él está preso todavía. No, 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 Tempo estaba ahí, Tempo estaba ahí. ¿Tempo? Sí. Tempo estaba ahí. Pero lo bacano es que Tempo le tiró. Le tiró y el alfa no... Callado. Callado. Eso es lo que dice el en el manejo, loco. Está bien. O sea, tú no te vas a poner a loquear, así, porque sí, voy a tirarle porque me tiró de una vez un live, una vaina. O sea, no se va a alocar, como hay muchos que se alocan de una vez, de que le tiran, dicen un par de vainas, no, que tú haces esto. Pues un live de una vez. Mira, ¿qué es lo que se llama? Le meten a la mano. Diez mil live. Que es su madrina. No, no, no. Pero ¿y qué tú crees del alfa que canceló la canción con Tecachi? Está frío con los Boris. Eso, por eso que dicen que, uh, él las metió. Se las metió. Lo hizo bien el alfa ahí. Ahí está el manejo. No tuvieran los vibros, digo yo, no sé. Está bien. No, no, no. Está bien. No tuviera ahí. Estuvo bien. Estuviera al temiendo por tu vida. Yo que soy pobre, desabratado. Yo ahora grabo por no... El Napo. Tecachi me dice... ¿Qué? No, ese es el Napo. ¿Qué? El Napo. El Napo tiene que pagarme a mí, pues yo grabo contigo. No, no. Por Tecachi, si Tecachi llama al Napo, dice, vamos a grabar. Pero el Napo va a ir, se voy en cuero, ¿cómo voy? El Napo hace lo que sea. No, la misma llamada, ponlo ahí a grabar. Dale, dale. Cuérete de Dios. Chacho, tú estás loco. Yo me llamo a Tecachi, no se hable más. Yo cojo un bol y amanezco allá con mi hombre Tecachi. Pero el alfa trabajó bien, porque su público y lo que tiene el apoyo duro también fue los boricos. Entonces tú tienes diez panas boricuas que te dieron las manos. Si a ellos no les gusta esa vaina, no lo hagas y ya. Claro, porque yo no voy a ir a hacer coro con un enemigo suyo. No, no, tenemos un problema, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Me entiendes? Entonces yo voy a... Eso vi en el alfa. Entonces también el alfa está dando los reales pasos. Se mudó a Miami, trajo a la familia allá. Él vivía antes en un apartamento y ahora lo vi en una casa que tiene un lago atrás y va. Está borlado. Va preso pronto el alfa. ¿Cómo preso? Pero yo veo el video del alfa. Alfa, tú me sigues. Mira, tú echas mi consejo porque él me sigue. Entonces, esa zona donde tú estás haciendo y pico en los yequis porque es una zona que tú no puedes hacer ola. Yo tenía yequis, habla conmigo, alfa. Entonces él andaba desbaratando. ¿Tienes un cuarto? Los vecinos pronto se van a quejar. ¿Quién crees que es redes de esto? Se te van a quejar pronto los vecinos porque esa zona es para tú salir suave hasta que tú salgas a ciertos puntos. Por donde estás en la casa tú no puedes andar a más de cinco millas. No, pues... Y... Que hay botes parqueados, Iván. Claro, tú desbaratón ya te de eso. Tú tienes tu cuarto, pero tú... Ya tienes que mudarte para redes de otra vez. Llévate de Mickey que va a ir para atrás para Huaricano. No, pero estás dando los verdaderos pasos. Pero es un punto que tú dijiste, o sea, se casó. Se casó. ¿Se casó el alfa con quién? Se mudó, se mudó. Se mudó. Se mudó para Miami. Se mudó. La capital de la música. Entonces, ya un paso porque eso es el punto. O sea, la música está ahí. Muchísima gente vive en Miami. Demasiadas personas viven en Miami que son artistas. ¿Tú me entiendes? Ahí se pega con cualquiera fácil. En una actividad, en un show, lo que sea. Están ahí ya más cerca. Conexión. Está más fácil. Ahí estaba con Lil Pong en la casa de Lil Pong y Lil Pong lo subió. En Miami. Lil Pong. Y ahí estaban grabando. Sí, claro. Él es natal de Miami. De Miami. Y ahí estaban grabando un video hoy ya. Ya tú sabes. O sea, que la diligencia. Si él le tira a Pidulim, Pidulim, ¿qué está? A Ceres. Digo, a Ceres. Estoy aquí en el tú. Voy para allá. Pasa para acá. Estoy grabando un video tranquilo hoy. Voy en el choque. El diablo. No, y que los altitas. Hay muchos productores duros. Todas las altitas bajan a mí a grabar. Sí, sí. No, no. Hacen una escala. Vamos para allá para Miami pronto nosotros. Entonces, la conclusión. El éxito del alfa es debido al trabajo y los movimientos que da. Porque, ¿cuál es la vaina? ¿Por qué los otros no pueden...? Porque si Enrique es exitoso, ¿verdad? En algo. Y yo estoy en la misma vaina que Enrique. En la misma línea. Sí. Eso, a mí no me importaría decir, no, yo seguí la línea de Enrique. Claro. Y he progresado por eso, ¿verdad? Pero va acá. Porque somos... Si Enrique es exitoso, a mí no me importaría. Es que aunque trabajen lo mismo, como que no es la misma personalidad, como que la vibra y la vaina. Hay gente que conectan, otra gente que no conectan, por más que intenten. Sí, pero la diligencia es que hacen. Pero la diligencia, como tú dices, porque uno para hacer esto, ¿qué estamos haciendo? Miramos muchísimos podcasts y programas de Santo Domingo. O sea, lo podemos mencionar a Rogan, al Mañanero, a muchísimos programas. Tú me entiendes, a los Fox, lo hemos visto. ¿Por qué? Porque queremos ver como el meneo. Claro, sí. No vamos a copiar la misma copia de la vaina, pero... No nos vamos a inventar la Guadivia. Exacto, ya está ahí. Pero si tú coges de los que están haciendo la vaina bien, vete con esa gente y busca la idea de esa gente. Claro. Y a esa misma y a esa misma y a esa misma porque tú no me vas a decir a mí que esos tigres no tienen algún contacto hasta con Anonymous que es boricua y siempre y paren en el red todo el tiempo. Sí, claro. Y el loco con los tigres tiene que hacer la diligencia. Tienen que caminar desde que un tigre viene, ah, viene fulano y viene un dominicano y quiere decir que dale la mano y se... ¿Cómo te digo? Como sociable con él y ayudarlo y enseñarle y llévalo a tu país. Le dicen lambón. Entonces el dominicano para que no le digan lambón mejor ni pasa la palabra con ese esquialtista. Claro, no. Entonces lo que pasa es con el alfa también que le iba a decir por si quieren cerrar. No, 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 dime. Oye, lo que pasa con el alfa aquí. Que en Santo Domingo dicen en TikTok y tienen cinco demboceros con la primera palabra TikTok y te hacen cinco demboc. No quieren innovar. Viene el alfa y el alfa siempre ha sido con su mismo productor. No cambia su misma línea su misma forma. Innova. Pero estos dominicanos si lo que está pegado es el grajo quieren cantar todos los demboceros el mismo dembocos con grajo. Sí, sí. No quieren irse a otra línea. No, es que se distraen con la bulla porque al alfa la han criticado el productor cambia pero él no lo cambia. No lo cambia. Ah, no, que tú estás grabando disparate con gente internacional. No lo cambia tampoco. No lo cambia. Sigue grabando disparate. Pero ha grabado vainadura pero él sigue dándole. ¿Tú entiendes? Si un dembocero cambia. Allá dice que, ah, no, que tú tienes que cambiar la letra y de una vez la cambia. No aguantan la crítica. No cambia. Y no, es que de una vez Leo RD está acabando. Me voy con Leo. Nítido está sonando. Me voy con Nítido. Graban con 10 tipos que están en el momento. Graban con un solo que se los conoce a él. No son consistentes. No son consistentes. Eso mismo. Porque mira, el Cherry, ¿quién? Grabó con Ozuna. ¿Quién? Ya, man. Ey, eso fue una oportunidad para él. No la aprovechó. No la aprovechó la oportunidad porque tenía que seguir amarrando por ahí. ¿Quién? Porque la canción de Se Pegó, la de Cherry se pegó a la canción. ¿Verdad? ¿Cuál canción del Cherry? Es que tampoco es. Yo sé quién es Ozuna, pero Cherry no. Es que tampoco se quieren comportar como altitos porque tienen un hambre de vivir de día a día. Es que no quieren salir del círculo ahí porque de que van meten mis pesos. Se vuelven locos. ¿Cobra 10.000 ahora o un millón el año que viene? ¿Cuál tú prefieres? No, no piensan en eso. Ahí está el Cherry haciendo chiste en Alofo. Dando esa nalga. ¡Oh! Ya normal. Él aparece dando piquete en todos los videos porque yo no entiendo. Él la está vendiendo, ¿eh? Sí, que actualidad te va a hacer tu tiradera con tu video. Cherry, llame mi tiradera que no cogemos esa. Eso es el manejo. Que si uno habla de una gente de Santo Domingo y le hablaste un par de vainas, un video de una vez. De una vez. A querer tirar. El manejo. ¡Claro! El manejo. La cosa se maneja bien porque si después le tira a... ¿Cómo se llama el tipo ese? El que está preso. Eh, eh, eh. No está preso. Tinta de asfalto. No. Tempo, tempo. Está el Tempo. Tempo. No está preso. Tempo no está preso. Salió en el 2010. El diablo. ¿Tiene diario en la calle? Al diablo. No, pero tú hacías más preso, tempo, que suelto. ¡Ey, cojo! Tempo está como la manda. Ni se pegó, ni se dio el tiro. Es nada. Si el árbol le tira a Tempo, para la vaina se puede distorsionar y después se le dice que en contra de Puerto Rico como le pasaba a Tempo. Claro, sí, sí, claro. Ahí está el Tempo. Dice que si se le tiró hasta el domingo, se le viró la torta. Ah, para que tú veas. Yo al árbol ni hablo con nada de cualquier... Seguro que también a lo aconsejaron también los panas del boricua también. Mira, güey, no se lo quito, viejo. Déjalo así. Puede ser que sí. El alfa está inglés habla con el elpón. El diablo. Para que tú veas que él se mente toda. Él entra, él entra, él conecta. Un tiguerón, el alfa. Y se compró otro Lamborghini. Un aventador. En su cuarto. ¿No te llamó a ti? ¿No te llamó él a ti? Él me llamó por octavo ocupado y tumbé la llamada sin querer. Sin querer. Mi gente, yo todavía está, vendele el like y compartan la vaina. ¡Ya! ¡Ya!